Hola amigos de Sensei TV, el día de hoy continuaremos hablando sobre el tema de amplificadores. ¿Qué tal Ceci, cómo estás? Muy bien, gracias Ale, como siempre es un gusto compartir este espacio contigo y por supuesto con ustedes que nos siguen a través de Sensei TV. Efectivamente continuamos con el tema de los amplificadores, un tema muy extenso pero también muy importante, así que los invitamos para que nos acompañen. Este factor determina el nivel de señales que el amplificador agrega a la señal original y cómo ésta se sobrepone produciendo sonidos no deseados. Uno de los ruidos más fácilmente reconocibles es el que provoca la fuente de alimentación debido a que es alimentado por un voltaje alterno y en el caso de los amplificadores con fuentes tradicionales la frecuencia del voltaje de alimentación es de 60 Hz que se encuentra dentro del rango audible, así como sus 8 o 9 primeras armónicas. Otras fuentes de ruido son las señales de radiofrecuencia pues logran inducir zumbidos y chillidos que resultan bastante desagradables. Los acoplamientos de planos de tierra son fuentes de ruido que se integran con la señal original y resultan amplificado y enviado a las bocinas. La relación entre la señal original y el ruido parásito agregado se mide en decibeles. Un equipo de excelente calidad tendrá un valor típico de menos 95 decibeles y entre mayor sea el equipo ofrecerá una operación más silenciosa. Este fenómeno es característico de los equipos con más de un canal puesto que en teoría cada uno de ellos debe ser inmune a la inducción de señales provenientes de otro canal. En el caso de un amplificador, esta característica es bastante crítica debido a que la inducción de señales está determinada por la magnitud del campo magnético producido por las altas corrientes que ahí circulan sobre las pistas de los circuitos impresos y los cables en las etapas de baja señal. Otro medio de inducción es la fuente de alimentación. Una fuente de alimentación ideal es aquella capaz de suministrar toda la corriente que el circuito requiera en forma variable, de acuerdo a las demandas propias de las señales de audio, por supuesto sin variar su nivel de voltaje. Esto se conoce como la regulación de una fuente de alimentación. Cuando el nivel de regulación de una fuente de alimentación es bajo, las variaciones de voltaje provocadas por las demandas de corriente inducen una señal en el otro canal, que es una réplica de la señal que está siendo amplificada, la cual a su vez se amplifica y se presenta a la salida de ese canal, aunque no se esté inyectando nada en la entrada. La relación entre la señal obtenida por el canal que no está siendo utilizado y la señal obtenida en el canal que se encuentra funcionando se mide en decibeles a un kilohertz y cuanto mayor sea la diferencia, menos interacción entre canales se esperará en el amplificador, siendo por lo general de alrededor de menos 65 decibeles. Esta es la razón por la que en algunos modelos de alta fidelidad para uso en estudios de grabación, se emplean amplificadores que tienen una fuente independiente para cada canal. Sin embargo, a menos que por cuestiones eléctricas esto sea necesario, es recomendable disponer de toda la corriente instantánea que sea posible, debido a que la información contenida en ambos canales de una señal estereofónica es diferente y en algunas ocasiones se requiere de toda la potencia instantánea en un solo canal. Eléctricamente, se define como la relación entre la impedancia de salida de un amplificador y la impedancia de la bocina a la que se conecta, por lo que a mayor impedancia de la bocina, el factor de amortiguamiento será más grande. Sin embargo, el efecto que este factor produce es bastante más fácil de entender si imaginamos que debido a la estructura de una bocina existen fuerzas mecánicas que se oponen al movimiento del cono, tales como el de la suspensión que lo une a la canasta. Además, la masa formada por el cono y la bobina presentan cierta inercia que tiende a continuar el movimiento del cono aun cuando la señal ha cesado entre las terminales de la bocina. La suspensión, además, provocará una fuerza que tiende a regresar al cono hasta su posición de reposo en contra de la fuerza magnética de repulsión entre la bobina y el imán de la bocina cuando ésta se encuentra alimentada por una corriente proveniente del amplificador. El resultado final es que la posición del cono en un momento dado puede no corresponder con la esperada si se considera que ésta debe ser una réplica de la señal eléctrica que se le está inyectando, convirtiendo la bocina en una masa sin control que produce sonidos totalmente distintos a los esperados y que cada vez que se mueve por efecto de su inercia induce un voltaje entre las terminales de su bobina llamado contraelectromotriz y que es devuelto a la salida del amplificador. La capacidad de controlar a la bocina colocando a su cono exactamente en la posición requerida en el momento preciso manteniéndolo así tanto tiempo como se requiera para luego llevarlo a la siguiente posición venciendo esas oposiciones mecánicas y controlando los voltajes contraelectromotrices es lo que se conoce como factor de amortiguamiento. Este es muy apreciado especialmente a bajas frecuencias debido a que para reproducirlas se requieren bocinas con gran capacidad de manejo de masas de aire las que se encuentran equipadas con grandes bobinas y conos grandes y pesados. Cuando se emplea un amplificador con un factor de amortiguamiento alto se pueden escuchar los impactos producidos por un tambor con una gran fidelidad pues la velocidad con la que la bocina se recupera es impresionante obteniendo así un golpe seco y con mucho cuerpo. Gracias por sintonizarnos Te recomendamos que no te pierdas el próximo capítulo donde seguiremos hablando de qué es el amplificador Y recuerda enviarnos tus dudas, comentarios, sugerencias y por supuesto también tus saludos a tv.sensei.com.mx Nos vemos la semana que viene aquí en Sensei TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!